Dicen que cuando alguien habla de su obra, en realidad está hablando de sí mismo. Supongo que eso también funciona al revés, así que voy a hablaros de mí y así, teóricamente, os estaré hablando de mi obra. Voy. Ahora hay más, pero hace 15 años no había ni un triste muñeco del Capitán América en ninguna juguetería de España, así que decidí fabricarlo yo mismo. Compré un lobet no igual que este y le arranqué la cabeza y los brazos, porque lo que me interesaba eran el tronco y las piernas. Debrazo sus héroes de un Trunks de bola de dragón, concretamente este, por eso está mutilado gravemente. Eran como los de este Vegeta, para que os hagáis una idea. Para la cabeza cogí un Batman mierder y le corté las orejas de murciélago, lo cual es curioso, porque como el Capitán lleva las orejas por fuera, tuve que buscarle unas. Encontré un muñeco de Dumbledore, de Harry Potter, con buenos pabellones auditivos y se los corté. Las alitas las saqué de un bicho de los Power Rangers que regalaban con las bolsas de Matutano, si es que soy de una pañada. Y así nació esta monada. Ahora imaginaos que puede salir de una mente así, cuando se dispone a dar una charla titulada ¿Cómo crear 30 cortos y continuar creando? Bueno, el título es provisional, entiendo. No, es el que se queda. O sea, la charla se llama ¿Cómo crear 30 cortos y continuar creando? Sí, sí. Cojonudo, pues. ¿Cómo crear 30 cortos y continuar creándose el nombre de ese título? Que sí, que sí, que sí, coño. ¿Cómo quieres que se llame? ¿Cómo quieres que el nombre le pones tú? El título está bien, el título está bien. Bueno. Ya está. Lo vamos así. Venga. ¡Suscríbete!